El deportista celayense Jorge Ramos, quien es campeón de kickboxing, visitó la presidenta municipal Elvira Paniagua para hablar de sus logros y los premios obtenidos en la última competencia en que representó a México. En entrevista dio a conocer detalles de la reciente competencia en la que participó y logró la victoria. La vierna nos tenemos que presentar para hacer el pesaje y chequeo médico. Pasamos bien lo que viene siendo el pesaje y el chequeo médico. Ya el sábado fue la primera competencia que fue de kicklife. De igual forma como fue como campeón panoamericano, en esta ocasión nos tocó esperar nada más a quien fuera el campeón. Nada más era una pelea de cada una. Como yo ya soy campeón panoamericano, pues no podía estar competiendo y competiendo. Entonces en este caso nos tocó ya con tu competidor y avance salimos en la pelea y gracias a Dios ganamos. Pero dentro de la pelea tuve una recaída dentro de lo que viene siendo mi hombro, que es una lesión que traigo ya de antaño, ya de largo, pero se resintió en el momento. Ya para la siguiente pelea el doctor ya no me quiso dejar pelear, que fue el domingo. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues tú ya tienes el pase, no hay ningún problema. Podemos darte la opción del pase porque tu lesión es grave y nos esperamos de aquí mejor para el Mundial, te recuperes en todo este lapso, ya que el Mundial puede ser en octubre, en noviembre en Turquía. Del siguiente. Así es, del próximo año. Ya tenemos el pase. Y bueno, agradecer de antemano porque ahora sí Jorge Medina me dio el apoyo al 100%, me dio ese apoyo. Igual con el señor Octavio Barbizu, que fueron los dos que me apoyaron dentro de lo que viene siendo esta competencia. ¿Este 100% qué implicó? Implicó, me dio hospedaje y alimentación. Transporte. O sea, no. Bueno, vamos a suponer que la alimentación me la apagó. Jorge Ramos señaló que ahora está en la búsqueda de apoyos para su siguiente encuentro. Estoy dando ahorita, viendo patrocinadores de igual forma, para empezar ahorita y no empezar otra vez batallando. Vamos a ver si ahorita nos pueden hacer un poquito más de caso. Si no, pues de igual forma, como lo dije, ya no tengo nada que comprobar, ya si no voy al Mundial no pasa nada. Acababas también de ganar en Quintana Roo, ¿no? Sí, ese fue el Panamericano. Se ganó en el Panamericano, que fue del 23 al 28 de octubre en Cantín, Quintana Roo, en la Riviera Maya, en un hotel también de renombre que es el Barceló. Estuvimos ahí, fueron varios días de competencia. Gracias a Dios, la final. Bueno, en Point Fighting me lastimé el hombro nuevamente y ya el doctor me infiltró para poder al siguiente día hacer la final contra Estados Unidos. Y era la que más me interesaba, porque en ese preámbulo que hubo ahí de competencias, Estados Unidos tenía mucho favoritismo. No sé por qué, estamos en México y se supone que los que debemos tener favoritismo éramos nosotros. Pero no nos interesaba eso, sino que simple y sencillamente todos los jueces les daban más puntos a los de Estados Unidos que a nosotros. Entonces, cuando me tocó pelear con Estados Unidos, dije, pues ya voy a echarle todos los kilos aquí, o me desgarro, o me desgarro. Y Chile y Puerto Rico estaban a mi favor y mis compañeros gritando México, México. Y gracias a Dios, los tres jueces estaban a mi favor. Y en el segundo round se paró la pelea porque ya iba mucha ventaja yo en puntos. Pero era puntos de equipo ese equipo. Manifestó que está satisfecho con todo el trabajo que ha logrado y contento con los triunfos alcanzados. Informo para Vía Noticias, Mayra González.